este es un desafío para tala para el liceo para fernando para que le vamos a apostar vaya botata una docena gaseosa a ver si pueden los perros hacer voy a almohada livianito nomás en carácter de apuesta de que le doña mina el siguiente que le pasó a caché salió de sus cuestiones de mi amor prestando por tuyo ay 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 vea que mi amor foto se zafo mi emo esta mi amor ayer ya? para poder seguirme si ayer ha contratado mi señor tanada dale ok pero a que? que le desafio? vamos vamos ahi ellos van a pisar primero vale dejadame aqui y pinchen pero es bueno ahi 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 esto va a cruzar todo 45 metros que que inútil que inútil parece que que le gano esta vuelta ah fernando batecobio bueno, ahora voy a hacer una notación tranquilita lo más al otro lado ya me puedes pasar el tapo oído corazón ah si ahí están que tal si te sale bien a pesar de la noche ok ahora para lo que de de a ver allá por donde te hay crawl a ver y a vos Jorge en este en este si un ratito que voy a echar acá ahora si me voy ahora en este un rato para escuchar aquí en este en este un rato si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!